Sé que este amor es para mí, sumergete junto a mí Y sígueme, al fin te encontré, tan hermosa que Nunca pensé que tú sintieras algo por mí Éramos niños sin entender acerca del amor Esta vez no será igual Bésame con pasión, dame tu corazón Tus ojos sostendrán mi voz Amor, hoy bailo junto a ti en la oscuridad Con nuestra canción y el césped bajo nuestros pies Y te susurraré, aunque tú no te veas bien Estás tan perfecta hoy para mí No hay nadie en la vida, nadie tan fuerte como tú Soñemos juntos y creemos nuestro hogar Es más que mi amante Que lleva todos mis secretos Que llevarán nuestros hijos y nuestro amor Éramos niños sin entender, luchando sin razón Esta vez no será igual Mi mano te daré, quiero estar donde estés Y mi futuro está en ti Amor, hoy bailo junto a ti en la oscuridad Con nuestra canción y el césped bajo nuestros pies Deberías verte bien Hoy te ves tan preciosa y tan perfecta Que la luna siente tu luz Amor, hoy bailo junto a ti en la oscuridad Con nuestra canción y el césped bajo nuestros pies Tengo fe en este amor Puedo decir que he conocido un ángel tan perfecto Te ves perfecta y la noche siente tu luz Amor, hoy bailo junto a ti en la oscuridad